Andamos aquí en Lakes Park, en Fort Myers, Florida, aquí es donde puede rentar bicicletas, hay para cuatro personas, dos personas, hay una cantidad de cosas que usted puede hacer en este parque, aquí está la bicicleta, cuatro personas, cuatro personas, cuatro personas adultas, dos babies, dos personas pequeñas, también hay esta de dos personas, vamos a chequear los precios, ok, vamos a estar diciendo los precios, hay gente que entran los precios, hay de una hora, las cingulas es de una hora para una persona, están los precios, hay bebidas también, bien, pues, que gustan. Si, está de 10 a 4 de la tarde, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Los fines de semana a las 10, hasta las 5. Están una vez más los precios, flotas regulares. También parece que están rentando, también parece que rentan botes pequeños, vamos a ir a verlo. Estos están ya dentro de acá del agua. No, todavía no. Así está el panorama, puede ir a, también se puede pescar, se puede pescar, hay tilapias en este, en este lago. ¿No la vamos a rentar? ¿No la vas a rentar? Vamos a rentar una, una de estas de estas bicicletas, para ver, para ir a dar una vuelta. ¿Esta? Sí, está bien. Esta o hay unas que están más pequeñas de aquel lado, si quieres. No, yo creo que es una de estas para los dos. Ok. Vale. ¿Haz lo que? ¿O me toca? Me toca. ¿Y David, se queda o lo llevamos? No, no, él se va a quedar un rato más ahí. Es la single, la single. ¿Single? Sí. ¿Cómo no voy a entrar la single one? I don't need a ID. Ups. ¿Mirí? Ok. Yo no traigo la misma. Acá. Ahí está. Oh, I need to hold on to it. Ah. Thank you. Ok, para rentar la bicicleta, una de estas, que tienen la identificación. Ah, ¿verdad? Ok. Así. Ah, lo, I just need a drink to initial here inside there. Y luego, ¿singles, señor? ¿Es para dos personas, ¿no? ¿Es para dos personas? Sí. ¿Es para $20, por favor? Gracias. You guys are all set? Thank you. I'll see you back here at 405. Ok, thank you. ¿Dónde está? Oh, you hold on to the ID until you guys come back. Ok. Thank you. Hola. ¿Cómo están? Gracias. Sí. Te americanos. Ok gente ya rentamos una de estas Bicicletas para dos personas Vamos a ir a dar la vuelta Es un precio de 20 dólares Para una hora Es por una hora Se lo muestro Es una bicicleta Tiene para cubrirse del sol Así es que si anda por el lado De Fort Myers, Florida Y quiere venir a dar una vuelta En bicicleta o caminar O traer a los niños También para Que se vayan con estos calores Que están aquí en Florida Es un buen Un buen lugar Estamos aquí en Lake Spar Florida En Fort Myers Por si quieren dar una vuelta Este parque está bueno Para que vengan a caminar A quemar calorías Las personas que quieran Para traer a los niños ¡Vamos! 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 Vamos a ir a dar una vuelta en la bicicleta En plaza tenemos una hora Para ir a pasar el rato Para ir a tomar calorías Y más que nada Pasarla bien hoy día Hoy día es domingo Como les repito Andamos aquí en Lake Spar Florida En Fort Myers Entonces vamos a ver Que nos trae el destino Aquí se está de subidita Vamos a ver Como nos va aquí Vamos a ver Ya casi Yo creo que la vamos a venir Entregando en la segunda parte Ya no vamos a poder Vamos llegando Si se puede decir Al centro Del parque Y Aquí hay un tren Generalmente Eso está nomás ahí Para la foto Pero generalmente Hay un tren Un pequeño tren Que te llevas A un recorrido Cuando es Christmas Navidad ¿Es este el trencito? No, no es la paleta Lo que voy a matar Pero si Te llevas siempre Siempre Diario Yo creo que me puede ir Uno para algo así Si, si puedes Vamos a ir a ver Para allá O de este lado Yo pensé que de ese Allá Entonces tenemos que ir A dar demasiada vuelta Si, si, si Si Hay que regresarnos Va bien vacío El tren No hay muchas personas Pero hay veces que se llena demasiado Queda Va todo ya Hoy ya está bien Vacío Aquí tenemos a un pobre pajarito Que parece que quedó Atrapado O enredado con algo No, no se puede No se puede No se puede No se puede ir Vamos a avisarle a alguien Para que venga Alguien del parque Para que venga a rescatarlo Me parece que si está Enredado con una cuerda Mucha gente viene a pescar aquí Y no se percata exactamente eso De los De las condiciones que puede traer Al dejar Una cuerda O un hilo de pescar Esas son las consecuencias De que los Animalitos Enredan Bueno, vamos a avisarle a alguien ¿Qué te dijeron? Dijo que iban a mandar a alguien ¿Lo sí? Sí Sí, está enredado con una cuerda Ay, sí Míralo, ahí está Y como no traigo ni una tijera Si no, tal vez Todo está enredado No, pero los del parque Se tienen que encargar Bueno, vamos a continuar grabando Ahorita nos vamos a asegurar De que alguien venga A rescatarlo Bueno, mi verdad Honestamente yo no sé Si alcance Y llegar Hasta allá donde tengo que entregar La bicicleta Porque Está muy largo el recorrido Y luego está muy Está muy fuerte La calor Ya vino Una joven A ver si lo puede Rescatar Si, ya van a venir a rescatar El pobre pajarito Que está enredado con una cuerda Bueno, vamos para el área del playground El área del fuego de los niños 1, 2, 3, 4, 5, 6 Miren, ese es el parque El playground El playground de los niños Así es mi raza No se olviden de suscribirse Comentar, darle like Compartir Por favor Y andamos haciendo este recorrido Para ustedes Para que si vienen para El área de Fort Myers, Florida Ya saben en dónde Visitar Pasar un fin de semana Y si se escucha mi voz un poco Agitada Agitada Es porque Ya me cansé Hay que aprovechar esta bajadita Ahí vamos Ahí les estamos avisando A los A los peatones A las personas Que se hagan un ladito Porque vamos a pasar Pero no se quitan Al parecer que nadie quiere pasta Si se puede Si se puede Si se Tenemos que llegar hasta allá Hasta acá el área Hasta donde está el azul De las aguas Si Del barnillario Y la verdad El recorrido Es largo Es grande Es darle la vuelta A todo el A todo el lago Puedes hacerlo Pero Si tienes esta condición Puedes hacerlo Y si no No se lo Recomiendo tanto A menos Llegar a la mecán Y regresarse Y si te das cuenta Creo que estamos Los únicos Porque las demás Sonas Como que andan De la más relajada Si Yo creo que agarramos La bicicleta O no sé Cómo se llama esto Y la que no Era La menos indicada Porque Si está Está como dura ¿No? Si Así es que Antes de rentar una Según se De De checarla bien Que no le voy a pasar La que nosotras Porque si Está bien dura Esta Como que le falta Grasa O algo Necesito llamarla Una de once No hay que darle Bien solo Quizá porque Vamos hablando También un poco Trata de no mover Rápido la cámara Lento Para Te digo Lento Y la mover Rápido Bueno Así es esto De estar grabando Ahora sí Que en vivo Y con la asistente Que también Está aprendiendo 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 Aprendiendo